Hola amigos de Chamigo Team TV, soy Martín Docampo y quería contarles un poquito sobre Angirú. ¿Qué es Angirú? Es un evento que surgió sin buscarlo, sin estar detrás de un nombre ni de algo formal, simplemente de la unión de locos apasionados por la pesca que nos juntamos en algún momento en el Alto Paraná. De ahí tiene su origen este nombre de origen guaraní, que básicamente refleja la amistad y el compañerismo, la camaradería, respetando estos códigos como pilares fundamentales. Pasó el tiempo y hoy ya es el cuarto evento formal. Previo tuvimos tres informales sin nombre, como les comentaba, y hoy tenemos la posibilidad de decir que Angirú 4 es una realidad. El evento va a tenerse nuevamente en el Alto Paraná, en Itaibaté, precisamente con los servicios de Ponsadas Puertos Paraíso. Un evento que trascendió desde su primera edición, los límites internacionales. Hemos tenido la participación de el reconocido Horacio Chicho Clar de Panamá y hoy tengo el orgullo de poder darle la bienvenida, no sólo como en la edición anterior, a pescadores del Uruguay, sino también a pescadores de Brasil, que se suman formalmente a esta lista. No obstante esto, volvemos a repetir la presencia del staff de Okuma Fishing Argentina. Vamos a contar con la gran experiencia de Mario de Andrea. Vamos a contar con la gran experiencia de Tomás Olazábal. Vamos a contar con la presencia de Pablo Di Santi y quizás alguna otra sorpresita que aún está por definirse. Junto a esto, marcas de primer nivel que nos acompañan de manera desinteresada apoyando este evento con premios, con hermosos premios que todos los pescadores se llevan. Y acá un poco el azar acompaña la suerte de cada uno, pero lo importante es que armamos un evento en donde todos tienen sus premios, en donde todos se van contentos y siempre reforzando estos pilares. La amistad, la camaradería, la transparencia, con un jueguito como es el picadito del barrio de fútbol, pero trasladado a la pesca, un mini torneito interno que no tiene el espíritu de competencia como tal, pero si tiene ese espíritu de mientras estemos en el agua vamos a tratar de sacar más pescaditos o poder hacer las cosas mejor que la lancha del lado para ganar este picadito, este torneito interno. Sumado a esto se ha hecho un habitué del torneo de habilidades que edición a edición lo vamos cambiando para no recaer siempre en lo mismo. La invitación está hecha, la propuesta está armada, los cupos están completos, así que nos estaremos viendo, Dios mediante, el día 24, 25 y 26 de noviembre en las instalaciones de Posadas Puerto Paraíso, en Itaibaté, para compartir y hacer realidad esto que ya está armado y programado y se llama Angiru 4. Angiru 4 Ángiru 5 Gettinel Garbó En Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video